¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, el colchonero le ganó por 1 a 0 a Real Betis. Aquí, al minuto 2 va a llegar esto, el pase en profundidad, aparece Arda Turán y el arquero Adrián. Le dice que no al hombre del Atlético Madrid, Turán. Lo tuvo el turco al minuto 9. Otra para el elenco colchonero, que iba a ganar el partido por 1 a 0. La tiene Turán, tras el pase de Gabi, se perfila, remata y el arquero Adrián. Otra vez, negándole el primero para el conjunto colchonero. Al minuto 9, otra para el conjunto del Cholo Simeone. Salía dudosamente el arquero, le queda a Gabi, remata y otra vez el arquero Adrián, que tuvo una buena actuación en el segundo tiempo. El conjunto colchonero va a encontrar esto, al minuto 61. Una réplica de Radamel Falcao, le pega y el arquero Adrián, otra vez respondiendo. Y el córner al minuto 61, no puede Miranda, pero sí puede Diego Costa. Y el gol para el colchonero. Al minuto 61 aparece Diego Costa, para marcar el único tanto del compromiso. Ahí está la repetición, pierde en su marca y aparece de cabeza Diego Costa, para colocar el único gol del compromiso. Vence al portero Adrián, y con esta victoria el colchonero se queda a 9 puntos del Barcelona. Al minuto 64 lo va a intentar el conjunto de Betis. Rubén Pérez le pega, casi marca. El empate al final fue victoria del conjunto del Atlético Madrid por 1 a 0.